En otro tema, un joven quien no fue identificado resultó con lesiones en su cabeza luego de que fuera golpeado con una pistola, por lo menos es la versión que nos dio la Policía Nacional Civil. Este hecho ocurrió en el pasaje 22 de la colonia Montes 3, allá en San Bartolo, y según las informaciones, el lesionado tuvo que ser llevado a un cestro asistencial para recibir atención, específicamente al hospital Molina de Soyapango, donde incluso permaneció bajo resguardo de patrullas. Los policías tuvieron aviso de que algunos sujetos intentaron ingresar a ese hospital para terminar con la vida de este joven. Las investigaciones continúan y evidentemente el estado de seguridad del caballero es la principal preocupación.